En otro tema, miembros de la familia de Luisa Binader, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas les negó los permisos para continuar la explotación minera de la empresa Cemento Santo Domingo, que opera en la zona de Atillo, provincia de Azua. José Rafael Binader Corona, presidente de la empresa, calificó como una acción política, debido a que opera desde el año 1999 y ahora se alega que la misma está en un área de parque nacional. Se está argumentando algo que evidentemente cualquier asesor legal de ese ministerio en principio diría que no es válido ese argumento y que se trata de una posición evidentemente vinculada a un interés que no es legal ni económico, sino político. La empresa informó que dicha acción afectará a miles de empleos en la zona y que la misma ha pagado unos mil millones de pesos en impuestos.